Sí, muchísimas gracias. Continuamos en esta cobertura especial, siguiendo minuto a minuto las incidencias ocurridas en San Francisco de Macorís tras esta convocatoria a huelga por 24 horas. En esta ocasión me encuentro en la calle Duarte, acompañado de José Mercado, quien es el vocero del colectivo de organizaciones populares en San Francisco de Macorís. Mercado, esta convocatoria a huelga, ¿qué tanto ha sido la acogida de la ciudadanía? Como ustedes han podido observar, el tránsito de vehículos públicos es totalmente nulo. No hay transporte público. Aquí estamos en una ruta y no se ve un solo vehículo público, igualmente en la demás ruta. Esto ha concitado un apoyo importante a pesar de la campaña del gobierno que ha contratado bocinas para que desinformaran a la población, diciéndolo que se había dejado sin efecto el llamado a huelga. Hoy amanecemos con huelga en San Francisco de Macorís. El pueblo ha expresado su apoyo a esta huelga porque rechaza la actitud indolente de las autoridades frente a los reclamos de movimiento social y popular. La gente se ha expresado contra el aumento del gas y los demás combustibles por arreglo de calles, aceras y contenedores, agua y electrificación. En ese sentido, nosotros llamamos al pueblo a que continúe apoyando este movimiento y al gobierno, a los funcionarios locales y nacionales que de no cumplir con este pliego de demanda van a tener que seguir enfrentándose a un pueblo. ¿Existe la posibilidad de levantar este paro huelgario en caso de que las autoridades decidan conversar con ustedes? Nosotros manifestábamos que no había posibilidad de que este paro fuera levantado antes de su ejecución y únicamente hoy podemos dialogar en medio de la huelga, pero tendrían que venir autoridades nacionales porque las autoridades locales han demostrado que no tienen responsabilidad y tendrían que venir con propuestas tangibles y no demagógicas como hasta ahora lo han hecho. Mercado, Amado José Rosa desde Estudio tiene una pregunta. Adelante, Amado. Sí, te pregúntale. Estás escuchando. La pregunta es, he visto muy temprano en la mañana muchos escombros, basura en la calle y hasta árboles que han cortado, que han tirado en la calle. No siente el movimiento popular que es una responsabilidad de ellos evitar estos desmanes porque cortar un árbol y tirarlo a la calle para obstaculizar el paso, encima de que está creando una situación, pero también es un delito tumbar un árbol de esa manera y un crimen a la naturaleza. Hay una responsabilidad del colectivo en ese sentido. ¿No lo sienten ustedes así? Sí, porque el colectivo no lo sienten ustedes así. Bueno, yo he visto muchos árboles que han tumbado en la Avenida Libertad, pero eso lo hizo el ayuntamiento, no el colectivo. Desconozco que en otros lugares se hayan tumbado árboles como tal. Ahora bien, aquí ha habido toda una campaña de desinformación con el objetivo de desmontar esta huelga. La campaña le ha fracasado y nosotros alertamos al pueblo de que este gobierno ha creado grupos con el objetivo de empañar. Luego de no poder impedir la huelga, empañarla con acciones para querer achacarse del movimiento. ¿Acciones como cuáles? Bueno, como esa que han dicho, esa que han manifestado. Y además, queremos decir que la basura que ven en la calle, la huelga no es causa de esa basura. Esa basura es consecuencia de la irresponsabilidad de las autoridades porque esa basura no la trajimos de otro pueblo. Esa basura estaba aquí y la población indignada porque el ayuntamiento no la recoge, ha decidido tirarlo a la calle. O sea, que el responsable de eso son las autoridades. Bien, muchísimas gracias. Ahí escucharon ustedes las declaraciones de José Mercado, quien fuje como vocero del colectivo de organizaciones populares en San Francisco de Macorís, tras esta convocatoria a huelga. Es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio.